A ver camarito, yo quiero escuchar este grito, compadre Y todo es el grito de las chicas vírgenes ¿Eres virgen, hija? ¿En serio? ¿Sí? ¿No te lo has echado? ¿Qué güey es? Está chula todo Sáquenme todos los buzzers, sáquenme todos los buzzers Echalos, camarito, echalos, echalos Y el grito de San Baltasar, lo oxicha El grito de Santa Catarina, lo oxicha A ver, si me hace que grita mal la raza es Santa Catarina Jorge, la voz de Pepe por ahí La voz de la batería El grito de San Baltasar, lo oxicha Y el grito de Santa Catarina, lo oxicha El grito de San Antonio, la lana Sáquenme todos los buzzers porque hay un chico de raza aquí Por ahí hay una canción muy bonita, muy hermosa que nosotros grabamos en el primer disco En el segundo disco, perdón Se la vamos a dejar con muchísimo cariño Queremos que baile Queremos que ayer todos Ayúdenme a repartir su peli Estamos ahí atrás, todos Ya estamos listos, compañero A ver, regalamos la toma Esfuerzale por la alma, no natu noviembre, chingados y caballeroso A ver, pues, compañero Ya nuestro patrón raza sensacional esta noche preciosa Para la raza que viene Santana En diferentes lugares, compañero Estos vemos ahora siempre Y para todos ustedes vamos a comenzar Eso se llama ¡Amor por Internet! ¡Y sé! Y llegó Y la nueva se está ¡Adiós! ¡Tienes para ti, chiquita! ¡Ja, ja! 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 Y por la noche le va a ser En vez en día Con la cita de la huella de gallo Ella me dice que me necesita Si me llore su corazón Cada noche le regalas varias huesas Algunas veces necesitas de la amanecer Por ello empieza la noche que me lloro Y llame poco a que me lloré Y me llame poco a que me lloré Que encima me voy a internet, que es malo no voy a tu casa Que no puedo sentir el fiel, que no puedo estar a la verdad Que encima me voy a internet, que no puedo estar a la verdad Mientras todo lo voy a terminar Que encima me voy a internet, que no puedo estar a la verdad Que encima me voy a internet, que no puedo estar a la verdad Que encima me voy a internet, que no puedo estar a la verdad Gracias chiquitita, y para ti Cada noche tenemos una cita Una cita de amores de Yaya Ella me dice que la necesidad Que soy el dueño de su corazón Cada noche me agrega más varias horas Algunas veces esperaba de ser Me confiesa mucho que me adora Y que nunca va a llegar y te quedé Que la vida me voy a entender Que el malo no muera en tu corazón Que no pueda sentir en los pies No puede pasar, no puede pasar Que el encima de morir te ofrec Y el solo no voy a dormir Que el encima de morir te ofrec Que no pueda sentir en los pies Que el amor no muera en tu corazón Que el encima de morir te ofrec Que el encima de morir te ofrec Y no puedo en mi persona a buscar Y veré No necesito Y un pie de ropa No necesito Un faginco Un faginco Un médico deciden Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar Y te miré a buscar si con el corazón me haces valor No puedo ni ver si en tu pez se acercaron Y tu cuerpo me hace perder Eres tú Puro más triste y de cien de tu cara Hace la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sento besos y carencia Y un cidí, no mandando nada Con cuesta cienso y me la odio Voy a aborre que sé que tú me hagas ¡Eh! Yo con mi cara Yo con mi cara ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Me irá! ¡Eh! 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 Bueno, chicas solneras, con el marcha preciosísima! Bienvenido a decirle Mucho que te quiero Mucho que te amo Ya no pude callar Y te vine a buscar Si con el corazón me desvado No me pese tu vez Si cada vez tuve el tiempo No hace falta Eres tú, eres tú Por lo más difícil Quiere dejarse la realidad La comida para Y yo Y yo Y yo Y no puedo vivir Y Tengo que estar Tengo que decir No puedo vivir sin tu beso Sin carro de tu cuerpo Y como te hace falta eres tú tu ausencia me siento al ser al real me WILLÉ me pronto mi vida es oscura sin tus besos y cárcel yo sin ti la maldita la maldita me siento el sonido el orgullo amor que ese tú me amas Eso que va Raroid, ¿dónde está ese grito? Por supuesto para todos ustedes en esta noche Yo soy vivo de la raza chupadora ¡Qué bonito! Pero vamos a ver lo que más sensacional Para todos los chupadores de esta noche Se llama ¡El Albaquiri dice! ¡Y un frío bolosa! ¡Vamos! Y ya llegó la calentera y aquí me tienen amada No creo que soy un coquera ni tampoco un soñador Dicen que soy golondina pero mi bolosa no llora Soño al bañ y le no siento menos si soy parrandero Camino me llora el mato ni me grita el casino Cuando una copa y un fresco pienso que traigo dinero Mi pantalón me hace peta, mi chamar es de mi espina Y no me la gote peta porque también soy maría Me salgo mal correcto como para mí y para mí ya Y chupare, 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 compa Y dale tú, bro, perdón Y arriba está el matazano, sí, chupare Por un ángulo de suspiro ni el color pego en la caramba Chupare, 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 chupare Y estoy como el galloquino que canta, no me separa El dinero que yo digo, lo gasto con mi lucha Las mujeres me persiguen, pero eso es cosa mía Y si dinero me pide, se hunde con alegría Para que no me se olvide de la vaina un día Y aquí se apaga el camino, señores, hasta la mañana Se nos pides que el baño y se margarán Para que no me se olvide de la vaina un día No se olvide de la semana ¡Pero! ¡Pero, señor!